Damos una cordial bienvenida a todos ustedes nuestros televidentes de SSM Noticias, aunque estamos en Semana Santa, la información de Marinilla no se detiene, por eso estamos con todos ustedes para conocer algunos de los hechos más importantes y otras invitaciones especiales en temas de cultura para lo que será el resto de esta Semana Mayor y además del mes de abril. Vamos a conocer los titulares. En barrio de Marinilla capturaron a hombre por violencia intrafamiliar, mientras que un menor de edad y otro mayor de edad fueron capturados por el delito de desaparición forzada. Gobernadora de Antioquia encargada visitó las obras del Parque de la Familia. Alcalde afirma que van en un 80%. El Centro de Historia de Marinilla celebró su décimo aniversario. Nos contamos la historia de los artistas que hay detrás de las grandes escenas bíblicas que salen en la Semana Mayor. Miles de personas han visitado la exposición de arte religioso del maestro Alberto Soto. Estará abierta hasta el 30 de abril. En el asilo también pueden disfrutar de exposiciones de arte. En deportes, Juan Sebastián Giraldo logró su primer título como entrenador de la Selección Antioquia Femenina. Comenzamos con la información en CCM Noticias. Aunque las autoridades afirmaron que lo que va de la Semana Santa, la seguridad, ha estado en buen momento en el municipio de Marinilla, pues la policía no detiene sus operaciones. Por eso ha realizado importantes capturas. Personas que eran víctimas de maltrato intrafamiliar denunciaron al agresor, lo que permitió que las autoridades realizaran las acciones pertinentes para lograr la captura. Me informa, como tal comandante de estación, que efectivamente se dio una captura por maltrato intrafamiliar. Esto fue producto de una pareja de venezolanos como tal, ¿cierto? Producto de una pelea que hubo en el barrio Tinajas. La persona fue capturada en el parque principal, quien dio los señalamientos para que se diera la captura de esa persona. Fueron las mismas familiares, pues, y las mismas personas que habían sido maltratadas por este individuo, que fueron conducidas por medio de la patrulla de policía de estación. En otro operativo, un menor de edad fue aprendido y un mayor de edad conocido como alias Cucho, capturado por el delito de desaparición forzada. Alias Cucho tengo entendido, según la información, por parte de Policía Nacional, que era una persona dedicada al tema de sicariato, también está implicando un tema de desaparición forzada. Esta persona se encontraba en relación con un menor de edad, y con relación no me refiero a temas amorosos, sino que relación en la medida comercial de lo que manejan en el mundo del delito. Este menor de edad también fue efectivamente pues puesto a disposición de las autoridades, y los dos son obviamente, y van a ser judicializados indudablemente por distintos delitos como tal en cuanto al tema, pues porque el menor de edad es un instrumento pues para el derecho penal colombiano, pero como tal los cargos son utilización de menores de edad para el tema delictivo y la desaparición forzada. Indudablemente si habrán antecedentes por el tema de sicariato, pues también le caerá el peso de la ley por este tipo de actividad. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía. La gobernadora encargada de nuestro departamento visitó el municipio de Marinilla para conocer el avance de algunas de las obras de infraestructura que se vienen ejecutando actualmente. Una de estas es el Parque de la Familia. El alcalde solicitó celeridad en el desembolso de los recursos para poder cumplir con estas obras para la comunidad. Durante la semana se dio esta visita, donde la alcaldía le contó a la gobernación de Antioquia que las obras del Parque de la Familia van en un 80%. Así se ve la estructura y la obra que se está realizando en el predio donde por décadas se ubicó la feria de ganado. Como de reconstrucción del espacio público en la otra ribera y que vamos a tener este primer hito, que es el gran hito de ejecución de un plan maestro completo y con ello vamos a dar ejemplo de cómo se recupera, cómo se genera espacio público alrededor del agua. Esto es muy importante, el agua es vida. Reconciliarnos con los cuerpos de agua hace que muchas veces las ciudades en su desarrollo le dan la espalda a los cuerpos de agua, las vuelven cuerpos traseros. Esto nos ayuda a la gestión del riesgo, al valor del espacio público y va a agregar digamos también un valor turístico muy importante a la ciudad. A la gobernadora encargada, CSM Noticias, le consultó acerca de la protección de la quebrada más allá del tema de la infraestructura. Es muy importante que podamos recuperar desde el punto de vista ambiental todas las intervenciones, parte de darle la cara al cuerpo de agua es uno de los elementos más importantes para prevenir vertimientos, para prevenir residuos sólidos en las quebradas. Aquí hay un trabajo articulado con la autoridad ambiental y con la autoridad ambiental avanzaremos siempre en recuperación. Saber que eso siempre es un proceso, o sea que hay actividades pero que requieren, siempre se va a requerir un proceso mientras se consolidan las calidades y cualidades ambientales de los cuerpos de agua, pero sí es súper importante que la estrategia de parques del río hace igual cuidado, igual valor. De hecho el reconocer de disponerle la estrategia de espacio público más importante de un territorio al agua tiene que ver esencialmente con reconocerle su valor ambiental, su valor de estructura ecológica principal y son también acciones que cuidan en la medida en que ponen ojos, en que ponen atención sobre el cuerpo de agua, en que lo vuelven un elemento turístico y eso también nos ayuda a hacer mucha más conciencia ciudadana de cómo tratar ese cuerpo de agua. El alcalde se refirió al avance de las obras. Está establecido aquí lo que tiene que ver con un tema en el que todos los seres humanos somos iguales y es el espacio público de calidad salvaguardando las condiciones de la fuente hídrica, de la quebrada de la marinilla, en una relación de trabajo muy cercana también con la autoridad ambiental Cornare y también hay concurrencia de recursos de viva en este proyecto que obviamente se convierte en un factor fundamental de alianza interinstitucional y que obviamente su desarrollo con digamos la disposición del contratista, el doctor Jaime a quien saludo de manera muy especial por el sentido de pertenencia, el cariño y el amor que le ha puesto a la obra, pues nos permite hoy entrar en un nivel cercano al 80% y obviamente esperamos poderlo entregar a la comunidad y que este sitio, como lo hemos hecho en el marco del malecón turístico, en los alumbrados navideños se convierta en el epicentro del turismo, del encuentro. El alcalde aprovechó para mostrar el inicio de la construcción de la Plaza de Mercado, que es un proyecto que se complementa con la estrategia de Parques del Río, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo y atraer turismo a la zona. La primera etapa de la Plaza de Mercado, que también es otro factor de transformación para la ciudad de Marinilla, está garantizada, habrán algunos recursos que obviamente nosotros elegimos en ese proyecto de interés de los 1.500 millones de pesos que el señor gobernador propuso a todos los municipios y alcaldes del departamento, seguramente que se requerirán para hacer ese ajuste, pero lo que queremos es garantizar la totalidad de los recursos y la funcionalidad de esa Plaza de Mercado, que es tan importante para la vida de Marinilla de la región. El alcalde fue enfático en la solicitud realizada a la gobernación para que entreguen los recursos pactados y así poder culminar las obras. Claro, recursos y disponibilidad para que haya efectividad en la trazabilidad, aprobación de las actas, el desembolso de los recursos y obviamente la garantía de su ejecución. En poco más de dos meses entregarán el Parque de la Familia, pues justamente ese fue el compromiso asumido con la gobernación de Antioquia. En el recinto del Consejo Municipal se llevó a cabo la celebración de los 10 años del Centro de Historia de nuestro municipio, un grupo de personas que son muy comprometidas con el tema patrimonial e histórico y que se encargan de salvaguardar nuestras tradiciones. Hace 10 años se inició el proceso del actual Centro de Historia de Marinilla. El recinto del Consejo Municipal fue el espacio donde con reconocimiento y una copa se festejó un nuevo aniversario de este grupo que salvaguarda la historia de nuestro municipio por medio de diferentes acciones. Deberíamos estar hablando de más de 60, porque los centros de historia en Marinilla empezaron desde 1960, estaríamos hoy celebrando 63 años o algo, pero hubo unas interrupciones. Estamos muy orgullosos de esos 10 años, no ha sido fácil, sobre todo en la constancia y la motivación de la gente, porque la gente espera mucho y esto cada persona tiene que fabricar. Un centro de historia no lo hace una junta directiva, la hace cada persona con sus aportes, con sus investigaciones. Entonces, eso de pronto no se ha entendido del todo, pero no, hoy en día estamos muy ya, digamos que con una solidez y ya miren lo que hoy pudimos vivir aquí tan importante. Han sido 10 años de estudios, iniciativas, proyectos que propenden para el rescate de los hechos y sucesos que han marcado el caminar de la vida municipal. Si no miramos lo local, si no miramos quiénes somos, si no nos reconocemos, yo creo que nos perdemos un poquito del panorama. O sea que yo invitaría, como fue mi saludo hoy, a que nos motiváramos a participar en estos procesos, a resaltar la memoria de unas personas que hicieron mucho, no solamente por Marinilla, por Colombia. Y de Marinilla salieron demasiados personajes dignos de nombrar en cualquier momento y en cualquier evento colombiano. Autoridades e integrantes de esta corporación resaltan la importancia que tiene para Marinilla el trabajo realizado y la proyección que se tiene. Hoy estamos haciendo un reconocimiento al Centro Académico de Historia San José de la Marinilla. 10 años de servicio y de identidad por nuestro municipio. Un grupo de amigos, alrededor de 20, 25 personas iniciaron hace 10 años hablando, sentándose, tertuleando, como decimos en los paraguas, de todo lo que se llama la riqueza de nuestro oriente. Y hoy tenemos el gusto de acompañarlos acá. Muchos jóvenes han ingresado al Centro de Historia y esperamos lo sigan haciendo para que continúen y no dejen morir esas bellas tradiciones y esos recuerdos tan lindos que han habido antes de nosotros. En estos 10 años, cuatro logros muy importantes, que fue la monografía, el semillero que lo tenemos funcionando ya, el inventario del patrimonio cultural inmaterial y el Museo Ramón Ollos Vallejo, que han sido una amplia gama de actividades en las que nos hemos desempeñado de diferentes formas. En el Centro de Historia se tiene un equipo interdisciplinario donde marinillos, amantes de las tradiciones y los sucesos importantes de Marinilla, convergen para seguir explorando, investigando y documentando todo lo que representa este municipio en la historia del país. La Semana Santa de Marinilla tiene su prestigio gracias a las obras de arte que en cada procesión salen a desfilar y que llevan las cofradías. Pero conozcamos en esta oportunidad quiénes son los encargados de hacer estas representaciones bíblicas que tanto gustan a la comunidad, pero que también traen un mensaje de fe. En este taller ubicado en la zona rosa de Marinilla, durante la Semana Santa trabaja este grupo de personas. Ellos son los encargados de realizar los montajes de las escenas bíblicas que son llevadas en hombros durante las procesiones. El líder y coordinador del grupo es Juan Guillermo Giraldo. Desde que tenía siete años, se fascinó por las decoraciones de la Semana Mayor y comenzó a tantear terreno de lo que hoy es su profesión. Siempre acudí a la Semana Santa al taller donde se arreglan los pasos. En esa época tenía siete, ocho años y yo era fascinado con todo este cuento. Así empecé a pasar chinches, alfileres, manticos. Y así me fui encarretando con esta labor que toda la vida me ha gustado. Me fueron empezando la oportunidad y me empezó a gustar el arte religioso y me fui metiendo poco a poco y ya empecé como ayudante y ahora soy como el director y el decorador de la Semana Santa. Su vida gira en torno a la decoración. Es creativo, calculador y ante todo un apasionado por su profesión. Nosotros preparamos después de la cuaresma, que decoramos pues el templo para la cuaresma. Empezamos ya a hacer los proyectos de lo que se va a hacer en la Semana Santa, organizar lo que son las vestimentas, los ramos, la parte de decoración, las andas. Y ya empezamos a organizar todo con despacio y a organizar el monumento para que todo salga bien. Más que un montaje de imágenes, es una obra de arte que día a día organiza. Que sean unas escenografías, tratando de hacerlo muy real, pues con sus atuendos y su decoración de la época, sus estructuras, la topografía, tratando de hacer lo mejor posible, que sea mucho realismo. Un día de trabajo inicia a las 4 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Siempre están cambiando atuendos y espacios, además se fijan en cada detalle, que por más pequeño que parezca, termina dándole vida a las representaciones escénicas. Eso es algo gratificante para uno, porque el mejor pago que uno tiene es que la gente le valore el arte que uno tiene y las cosas que uno hace para Marinilla. Junto a otros 10 compañeros se concretan las ideas que terminan plasmadas en pasos que cargan las cofradías. Ante el realismo y la belleza de los montajes, se deja un sello personal de amor por lo que se hace, que permite que Marinilla tenga una de las Semanas Santas más bonitas de toda Colombia. Y otra de las actividades tradicionales para realizar en el marco de la Semana Mayor, y será hasta el final de mes, es la visita a la exposición de arte religioso del maestro Alberto Soto, que incluso tiene muchas propuestas de diferentes municipios del país, pero él con su sentido de pertenencia. Las dejan Marinilla para el disfrute de todos. 150 figuras Las personas hacen parte de la exposición que ha recibido la visita de miles de personas en la Semana Mayor, lugar que es de paso obligado para quien haga presencia en Marinilla. La Coya como todos los años ha tenido mucho flujo de gente, de hecho desde el mismo día de la inauguración que llegaron aproximadamente 400 personas, el día domingo hubo mucho flujo de gente y los días que esperábamos que iba a ser bajo de gente pues ha venido también, o sea que las expectativas para estos días restantes son muy buenas pues en el flujo de gente y mucho turista. El artista Marinillo invita a la exposición, misma que fue contratada por la administración municipal y donde se espera siga acudiendo buen público ya que la entrada es gratuita. Estamos dando como un cambio digamos en el tamaño también de las figuras, de hecho ya no solamente estamos exponiendo todo bíblico sino también mucho ornamental, que son escenas más bien como digamos decorativas pero no podemos dejar digamos también como esa parte bíblica que es la que nos enseña y nos recrea y nos explica prácticamente los tiempos como fueron cuando Jesús estuvo en esa época. La exposición estará abierta hasta el próximo 30 de abril. No perdérsela este año porque saben que cada año siempre y cuando pues las administraciones que vienen pues adelante saben pues que este año hay elecciones, entonces uno no sabe hasta dónde estas administraciones están dispuestas digamos como a seguir apoyando estas exposiciones y de hecho ya han habido ofertas de otros municipios que han querido llevar esta exposición a otros lugares. Los restaurantes y hoteles de nuestro municipio se están llevando a cabo exposiciones de diferentes artistas plásticos que tienen como temática la semana mayor y por supuesto esta es una de las formas de atraer el turismo. Una de las exposiciones se tiene en el libro Bar el Hacedor donde ustedes pueden conocer el trabajo de Víctor Tibanta, pero también conozcamos acerca de la exposición que se viene realizando en el Centro de Bienestar del Anciano San José. Más de 50 horas están siendo expuestas en la Galería del CBA San José. Hacemos la invitación para todo el Oriente que nos acompañen en la exposición Enfoque Figurativo, el Retrato y otros tópicos sagrados. Es una exposición junto con el maestro Juan Manuel Guiral, vamos a tener aproximadamente 30 horas que partiendo de un retrato nos encontramos con maravillas. Entrar a la exposición no tiene costo alguno. Bueno, en estos momentos traigo unas obras representativas al arte religioso y figurativo, donde manejo diferentes texturas y colores y compartiendo acá con el maestro Jalar. En el CBA la exposición estará abierta hasta el 16 de abril. La buena noticia del deporte de esta semana la deja nuevamente la disciplina del rugby. Dos integrantes del Club Espartano de Marinilla, que ahora hacen parte de los procesos de selección antioquia, lograron uno de los pasos más importantes durante esta temporada y es la clasificación a los Juegos Nacionales. Luis Miguel Giraldo logró el paso a los Juegos Nacionales como jugador de la selección masculina, mientras que Juan Sebastián Giraldo conquistó su primer título como entrenador de la selección femenina y así ratificar el cupo antioqueño para las próximas justas deportivas del país. Un equipo que se comportó a la altura, realmente solo nos marcaron cinco puntos en toda la competencia, logramos hacer 192 puntos a favor, entonces fuimos muy contundentes. El rugby artioqueño pues se trabaja y desde el objetivo que era clasificarnos primeros fue así, se cumplió y estamos ya desde ya pensando en lo que serán los Juegos Nacionales en noviembre. La selección dirigida por el Marinillo dejó en el camino a varios rivales como Rizaralda, Norte de Santander, Valle entre otros en una dura competencia. Una alegría, un orgullo porque como jugador lo puede vivir y representar a Antioquia desde las cosas más bonitas que le puede pasar a uno como deportista de rugby y ahora como entrenador lograr eso, realmente se le pone el corazón, la piel de gallina a uno en el momento cuando eso se da y con la responsabilidad y las ganas de seguir haciendo. En noviembre serán los Juegos Nacionales y en el Banco Femenino del Rugby Paisa estará un Marinillo que espera como técnico lograr la tan anhelada medalla de oro para Antioquia. Finalizamos así el resumen informativo de esta semana en CCM Noticias. Los invitamos a que sigan conectados con toda la programación especial que tenemos a ustedes, el gran despliegue de nuestro equipo de producción para llevar hasta sus hogares los mejores momentos de la Semana Santa y también del Festival de Música Religiosa. Invitarlos para que compartan en familia de toda esta oferta cultural, religiosa y gastronómica que tiene nuestro municipio y así mismo invitemos a los amigos que están por fuera de Marinilla para que nos visiten. Obviamente todo esto fortalece la parte económica y por supuesto seguimos demostrando que Marinilla es uno de los destinos preferidos durante la Semana Santa. Nos vemos en 8 días con más información. Feliz fin de semana. ¡Gracias!